Factorizaremos. Primero, como vemos que el x se repite en todos los términos, lo vamos sacando afuera. Ahora, entre los números. Estos dos números se podrán dividir de forma exacta entre alguno de estos. Sí, ¿verdad? Entre 2, comenzando. Así que por acá ponemos y dividimos 6 entre 2 a 3, 18 entre 2 a 9. Y ya no se pueden entre 2, pero sí entre 3. Así que acá, 3 entre 3 a 1 y acá 9 entre 3 a 3. Ya no se pueden seguir dividiendo entre ninguno de estos. Ahora, se multiplican estos que están acá. 2 por 3, 6 acá. Ahora, ¿qué quedó aquí? El 1. Ahora, x al cuadrado, pero como había salido un x afuera, queda x nada más. Porque x por x, x al cuadrado baja más. Acá quedó 3. x también, pero recordemos que salió afuera, así que se queda el 3 solito. Y listo. No olvides que el 1 no es necesario colocar cuando acompaña al x multiplicando así. Así que, esta es la factorización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!